Me dejaré para seguir si tú no estás Me haré el sol No hay luz que me guíes Para mí, ¿sabes qué? Yo necesito de ti, amor Me haces falta, no puedo más Sin ti, otra madrugada Caminaré Intentaré olvidarme de este amor Tierra, pero si quieres Puedes volver Yo quiero estar contigo Caminaré Intentando olvidarme de tu amor Lejos yo me perderé No regresaré Y será tarde, tal vez Si algún día piensas volver Mami, mira, estás contigo Mira que te busco y no te consigo Necesito tu abrigo en las noches de frío Aquí al ladito mío La primera vez que te besé Ese día que bien la pasé En mi carro tú y yo Ya no, ya pasé Oh, nena, oh, nena Te besas junto a mí Oh, nena, oh, nena No me dejes hacerse Oh, nena, oh, nena, oh, nena Yo soy aquí, yo no soy nada sin ti Baby Me siento perdido y no separe Para seguir si tú no estás Hey, 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 hey Me haces falta, no puedo más, sin ti otra madrugada Me tienes preocupado, no te veo ningún lado No sé si te han dicho, si te han contado Todo lo que he pasado, que es que suena la disco Me siento apagado, es lo mismo Si te vas, ves y vas con las demás Voy a seguir caminando, dime nena ¿Dónde estás? Oh nena, oh nena, no te saluto Oh nena, oh nena, no te dejes hacer Soy aquí, no soy nada sin ti No me siento apagado Yo caminaré, intentaré olvidarme de este amor Nena, pero si quieres, puedes volver Yo quiero estar contigo Caminaré Intentando olvidarme de tu amor Lejos yo me perderé No regresaré Y será tarde, tal vez Si algún día piensas volver Tú sabes, nena, el calor Chapa fe Y ya está, plástico Y la lúa para el mundo entero Chapa fe